Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina, su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología, a cargo del Padre Jeff. Bienvenidos. Ven, Santo Espíritu. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior. La imagen de Cristo, la imagen de Cristo el Señor. Ven, Santo Espíritu del fuego de Dios. Enciende en mí tu fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mi interior. Espíritu del fuego de Dios, enciende en mi interior. Santo, hazme santo, santo, como eres santo. Ven, santo Espíritu, en fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor, y forma en mi interior, la imagen de Cristo el Señor. Amén. Gracias. Gracias. Gracias por querernos, gracias por, sobre todo, su preferencia de estar escuchando la radio y este programa en particular, que es un, pues, un intento para compartir con ustedes esta, la dulzura del Espíritu Santo con nosotros. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Entonces, vamos a seguir, hermanos, con este deseo de compartir con ustedes lo que es la piedad. La piedad, como trabaja el Señor con nosotros en este don del Espíritu Santo. Y, pues, estamos llegando, pues, casi, bueno, ya hemos tocado los otros dones, pero el deseo es hacer un, como una tocadita de lo que es nuestra, nuestra, nuestro contacto con el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo nos ha embuido con sus dones, y esos dones como están trabajando en nosotros. Entonces, pues, lo que tocamos el otro día es que la piedad es a sanar nuestro corazón de todo tipo de dureza, de darnos la ternura para que Dios puede, nuestro Padre puede hacernos, moldearnos, para que podamos ver a nuestro, nuestro Dios como alabá y nuestro hermano con, con la ternura de, 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 de estar con nosotros. Entonces, para, 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 para nosotros lo más, lo más, lo más, lo más maravillosa manera que Dios nos trata es que nos, nos muevan a ser más suaves. Nosotros estamos escuchando lo político, la parte política en Estados Unidos, ahora los que están poquito viendo esas cosas, y estamos viendo que Donald Trump, en su aceptación de la, del, del ser el, el candidato por los republicanos, puso una cara muy, así muy bonita y todo, y hoy en la mañana empezó con sus cosas otra vez, sus cosas insultantes, eso, pues, que ridículo, pues, es, la ternura de Dios nos hace así como, como suave a Dios, suave a nuestro Padre, suave, podemos decir a nuestro Padre, a nuestro Papá, Abá, Abá, podemos tener este tipo de relación con Él. Entonces, nosotros tenemos, tenemos, eh, la, 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 la dulzura de poder, eh, tener, eh, este, 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 esta relación con Dios, y a la vez, tener esta ternura con los demás. Y ese es el chiste, de tener esta ternura para los demás, los demás, junto con nuestro Dios. Entonces, este nos da a nosotros una manera de actuar, y, eh, y también, a la vez, eh, tener la confianza en Dios, la confianza en el hermano. La reflexión sobre los dones del Espíritu Santo nos hace pensar en detalles de cómo Dios trabaja con nosotros. Detalles. Y esta es la, la cosa que más nos apoya en conocer, la manera que Dios está, eh, actuando. Como, como, es una cosa de decir, pues Dios me ama, yo le amo a Dios, Dios nos viene con su, su gracia. Así que, bueno, pero ¿en qué sentido? ¿En qué podemos, ah, demostrar o comprobar el gran, el gran amor de Dios con nosotros? Y la manera de hacerlo es como ver las maneras que Dios toca al corazón. Y esto, en ternura, es precisamente la manera que, que el Señor nos da sinceridad. La ternura como actitud sinceramente filial con, para con Dios con nosotros, y nosotros con Dios, el, 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 lo paterno de Dios para nosotros, y la parte filial de nosotros hacia Dios, se expresa en, en la, 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 nuestra propia pobreza existencial. En el vacío de las cosas terrenas que nos dejan el alma. Aunque intentamos con todo y todo, diganarnos con las cosas del terreno, no es posible. No es posible de llegar, ni a allanarnos, ni tampoco a saciarnos. Somos insaciables con las cosas del mundo. Se suscita en el nombre la necesidad de recurrir a Dios para obtener su gracia, ayuda, perdón, de buscar con, con, con este enlace, este enlace con Dios, nuestro, nuestro verdadero ser. Y el hombre, el hombre, el hombre, cualquier hombre, en cualquier parte del mundo, busca su Dios para, para definirse, para conocerse. Y el don de la piedad, piedad, oriente y alimenta la exigencia de, de, de nuestro interior, y enriquece esta exigencia con sentimientos de profunda confianza para con Dios. Y experimentando como Padre. El Padre que provee. El Padre que nos de. Nos da, nos, nos, el Padre bueno. El Padre que es, que es el, el que se preocupe por nosotros. En, en, en este sentido escribe San Pablo envió Dios a su Hijo para que recibiéramos la filiación adoptiva. Para que nosotros podamos ser hermanos con Jesús y en esta, en esta hermandad con Jesús, Jesús nos puede enseñarnos a nosotros cuál es la manera correcta de acercarnos y relacionarnos con su Padre. ¿Y cómo? Diciendo lo siguiente. Padre nuestro que estás en el cielo. Dile a tu Padre. Abá. Abá. Dile a tu Padre que tú eres mi Daddy. Mi Papi. Tú, tú estás conmigo. Yo estoy contigo. Te necesito. Tú me defines. Tú me das vida. La prueba que son hijos de Dios dice San Pablo es que Dios ha enviado a nosotros nuestros corazones el Espíritu de Hijo que clama Abá. Abá Padre. De modo que ya no eres esclavo sino su Hijo. Romanos 8.15 Ahorita regresamos. No se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien. Bien, Santo Espíritu. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruah en hebreo. Numa en griego que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. Nuestra oración en esta parte de segunda sección de Neumatología de nuestro trato con la piedad es así. Oh, Espíritu Santo lleno de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos haz que yo sepa con el don de sabiduría tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. que sepa con el don de entendimiento ver con fe y viva la importancia y belleza de la verdad cristiana. Que con el don del consejo pongo los medios más conducentes para santificarme preservar y salvarme. que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos de la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa con el don de ciencia discernir claramente entre el bien y entre el mal entre el falso y el verdadero descubriendo los engaños del demonio y del mundo y también del pecado. Que con el don de piedad ame a mi Dios como mi Padre. Que le sirva con fervor con fervorosa devoción y sea misericordioso yo con el prójimo. finalmente que con el don del temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. Lléneme sobre todo de tu amor divino que sea que sea móvil de toda mi vida espiritual que llene de unción sepa enseñar y hacer entender al menos con mi ejemplo la belleza de tu doctrina la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor amén bien hermanos seguimos con con esta con esta es importante trato de lo que es la ternura y ahora empezamos con lo que es la apertura auténticamente fraterna hacia el prójimo lo que acabamos de decir se manifiesta en mansedumbre que también es uno de los frutos del Espíritu Santo hay fruto pero estamos ahora estamos hablando de los dones pero fruto del Espíritu Santo es mansedumbre hacer manso y suave no no estoy diciendo que es suave no estoy diciendo que es un fruto tal vez me falta mucho pero por ahí va quien sabe un día un día pero para lograr esto es mucho porque para lograr esto hermanos tenemos que practicar algo que es muy duro es evitar toda forma de pecado de llenarnos totalmente de la gracia del Señor de vencer el vicio de vivir en la virtud para tener los frutos del Espíritu Santo requiere realmente una vida un cambio de vida muy fuerte pero muy fuerte la eternura como 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 estar abierto a a ser fraterno con el prójimo de querer vivir convivir y servir y levantar la vida de los demás con el don de la piedad en el Espíritu Santo este mismo Espíritu infunde en el creyente una nueva capacidad de amar a sus hermanos el amor hacia los hermanos es haciendo de su corazón de alguna manera como partícipe de la misma mansedumbre del corazón de Cristo es decir Cristo que 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 fíjese aún con los que estaban haciéndole mal aún con los soldados que vinieran para arrestarlo para maltratarlo para pegarlo Jesús dijo no no levanta la espada no no peleamos no nos entregamos deja estos irse porque no han hecho nada no para que nosotros nosotros la miseria le gusta compañía no estar acompañada siempre la miseria le gusta estar acompañada no mira porque ellos no y yo si porque 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 yo porque es el único único que tiene cáncer porque no todo lo demás porque deja déjame darte señor una lista de las personas que yo quiero que tenga cáncer también a veces pues es que me tocó a mí pues que feo ojalá que nadie más pasa por ahí pero no nos gusta hasta escuchar que hay otras gentes que están en el mismo suplicio de nosotros esa es falta de mansedumbre es falta de de cariño y es otra cosa de descubrir que otras personas y tratar de levantarlos y curarlos y todo eso pero es otra cosa de decir oh me siento bien porque hay otras gentes que están sufriendo igual que yo pues que que ese es lo al contrario al contrario Cristo no quería que nadie sufra que nadie que nadie estuviera mal que todos estuvieran bien con él y hasta hasta el momento de la de lo que podía haber sido un juicio enorme Jesús dice perdón a los padres porque no saben lo que hacen en esto en esto Jesús siempre mostraba el cariño cariño de que que vino para salvarnos no para condenarnos el cristiano piadoso siempre sabe ver a los en los demás como hijos del mismo padre llamados a formar parte de la familia de Dios que es la iglesia quien sea hasta los más difíciles miembros tienen lugar dentro de nuestra comunidad de nuestra iglesia de nuestro movimiento de mi vida bienvenidos aunque son difíciles aunque son personas que como una persona me dijo el otro día no siempre estoy deseando la muerte de fulano siempre cuando lo veo espero que ese señor lo lleve de aquí que la que la pachura por una calafia o que corta su o que eso pues digo hijo cuidado cuidado con esta persona no pero si no 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 lo veo no lo aguanto es falta de piedad porque piedad dice este hermano aunque es es un dolor la cabeza este hermano me necesita por algo está aquí por algo me busca por algo me necesita y tengo que aguantarlo y amarlo oh man no amarrarlo amarlo hacer todo posible para que esta persona recibe la gracia necesitada dice jesús algo muy sencillo si tú amas solamente los que te aman a ti que hay que de bonita es benifico en esto hasta los paganos hacen lo mismo si tú quieres a los solamente los que te quieren a ti pues que bonito es en esto pues todo lo hace no tu caridad tiene que ser es más él dice tienen que ser perfectos como tu padre celestial es perfecto en que perfección no perfección en que todo está en su lugar y todo está limpio y todo está no hay ningún nada de polvo nada de sucio todo está en el lugar no no eso no está hablando de este tipo de perfección la perfección que está hablando jesús es la perfección de caridad que aunque me caes mal te amo aunque me has hecho mal te amo aunque me odias te amo uff por eso por eso los discípulos decían pues señor apóyame en mi en mi fe no tengo suficiente fe por esto él se siente impulsado a tratarlos con la solicitud y la amabilidad propias de una genuina relación fraterna en la iglesia entonces nuestra iglesia es contra símbolo contra seña contra todo si nosotros no estamos en cada momento haciendo todo posible para manifestar este tipo de fraternidad en cada momento tratando de mostrar al mundo que estamos unidos en este tipo de amor el don de la piedad además extingue en el corazón aquellos focos de tensión de división como son la amargura la cólera la impaciencia y lo alimenta con consentimientos de comprensión de tolerancia de perdón dicho don esto por tanto en la raíz de aquella nueva comunidad humana que se fundamenta en la civilización civilización del amor en la nueva experiencia de comunidad cristiana se llama Hechos 2 42 a 47 Hechos 2 42 a 47 es la nueva comunidad la comunidad del amor la comunidad basada en Jesús viene de piedad ahorita regresamos no se vayan el Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología conociendo a la tercera persona de la Trinidad VIN VIN Santo Espíritu la Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida RUAJ en Hebreo NUMA en Griego que significa viento o aire en movimiento ya estamos de regreso en tu programa Neumatología conociendo a la tercera persona de la Trinidad bien bien santo Espíritu El Espíritu del Señor llena la tierra El Espíritu del Señor sopla con gran poder con gran poder con gran poder con gran poder Reavivará su amor nos dará una renovación apertura Apertura dará tu corazón que arderá la llama que arderá la llama del amor El Espíritu del Señor llena la tierra El Espíritu del Señor sopla con gran poder con gran poder con gran poder con gran poder aquí está aquí está el poder de Dios que nos trae gozo y paz alegría vigor y fortaleza pureza y santidad es como un viento que llega con poder Él es el fuego que inflamará tu ser el agua que da la vida y que calmará tu ser El Espíritu del Señor llena la tierra El Espíritu del Señor sopla con gran poder con gran poder con gran poder con gran poder El Espíritu del Señor llena la tierra el Espíritu del Señor sopla con gran poder con gran poder con gran poder con gran poder muy bien hermanos ya regresamos estamos platicando de lo que es la piedad este canto es de los discípulos de Jesús en caso que no sabían es como compartiendo con nosotros su su gran don de música y de alabanza siempre que rico este platicamos sobre sobre lo que es la piedad que es la ternura la ternura de Dios sana el corazón de todo tipo de tureza lo abre la ternura para con Dios como padre y con los hermanos como hijos del mismo padre invoquemos también el Espíritu Santo para poder darnos este don como como darnos una renovada fusión de este don confiando nuestra súplica por la intercesión de María modelo modelo sublime de la ferviente oración y sobre todo la dulzura paterna ella aquí en la iglesia en sus litanías dice que es el Espíritu de la verdad que es realmente el símbolo de devoción y que también le decimos salve Regina o Clemens o Pierre Dulce Virgo María ayúdanos a tener esta esta suave actitud pero inspirados por el Espíritu Santo y vamos por el temor de Dios el temor de Dios el Espíritu contrito ante Dios es tener conscientes la de las culpas del castigo divino por lo que hemos hecho pero dentro de la fe en la misma misericordia de Dios no es simplemente un mensaje que dice sabes que tú vas a llegar a ser tostado el Señor te va a quemar por lo que hiciste no no es esto es un mal mala interpretación de lo que es el temor de Dios el temor es el temor en el amor ok vamos a verlo así si yo amo si yo amo mucho lo que yo no quiero hacer es ofender al que amo no solamente porque se va a enojar conmigo y tal vez no me va a dejar salir de la casa o me va a gritar o me van a tratar o o va a retrasar nuestras relaciones sino porque lo amo lo amo y no quiero ofender a la persona que amo si uno tiene una novia está creciendo el amor con su novia la última cosa que quiere hacer es ofender a la novia porque sabe que es capaz especialmente hoy en día mandarte a la chimia y decir pues yo no quiero nada que ver contigo porque no me gusta como me tratas entonces no no estamos citando a una persona para que la persona nos rechaza es porque la queremos y queremos construir puentes no destruirlos y en cuestión del amor de Dios más todavía porque tanto Dios nos ama nosotros como dice Dios nos amó tanto que dio su propio hijo para nuestra salvación y no solamente eso nomás pensando un poquito si nosotros entendemos que la medida del amor es el sacrificio ¿quién nos ha dado Dios? todo 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 nos ha dado todo material espiritual todo todo toda nuestra vida todo nos ha dado entonces Él es a todo dar realmente Dios es a todo dar porque nos ha dado todo ok comprendiendo el amor de Dios con nosotros y no podemos comprenderlo por supuesto pero podemos empezar de concientarnos un poquito del amor divino hacia su criatura humana entonces este requiere una respuesta Dios me ama a mí entonces ¿qué es mi respuesta? indiferencia ignorarlo odiarlo pues hay muchos que lo hacen todo eso es la santa muerte entonces es un odio a Dios no no eso es curado porque la muerte no es nada santo esperamos en una muerte santa pero eso es verbo es una acción estamos muriendo entonces en esta muerte que vamos a vivir y morir en esta muerte queremos que sea lo más santo posible todo lo que queremos hacer es acercarnos a Dios y estar llenos de Dios no porque personificamos una acción y esperamos que esta acción o en esta no es personificamos en hacerlo una cosa una persona que no es no hay muerte personificada entonces solamente solamente el demonio el demonio es muerte personificada porque el representa todo lo que es la separación de nosotros con nuestro Dios y eso es lo que como dice el pago del pecado es muerte entonces personificando la muerte es decir que este es este es el demonio entonces todos esos conceptos es en contra contra del amor de Dios entonces cuando uno tiene el don de temor de temerle a Dios el temor de Dios es que no queremos insultarlo no queremos ofenderlo no queremos separarlo separarnos del amor divino no queremos tener ninguna cosa que pueda controponernos de este gran amor porque no vale la pena sencillamente no vale la pena es como una persona me dice a mi si una una chica en el trabajo se acercó a mi me dice que quiere esto quiere otro y que que nadie va a saber y todo eso y aún aunque puedo estar absolutamente seguro que nadie va a saber realmente vale la pena de poner el amor que yo tengo con mi esposa la mamá de mis hijos mi compañera de la vida la persona que me ha que se ha quedado conmigo desde desde hace veintitantos años poner este en peligro no más para andar con no no tiene sentido este es la persona que teme dañar la relación que tiene con su esposa no tiene su esposa que va a traer tal vez lo va a hacer quien sabe tal vez la haría sacar una pistola pero no no es esto ese no es el verdadero temor lo que estamos hablando de temor es el temor de ofender el espíritu contrito ante Dios consciente de las culpas y también de los de lo que lo que cuesta de estar separado dentro de la misma fe en la divina misericordia del Señor teme ofenderle a Dios y humildemente reconociendo nuestra debilidad sobre todo quiere que este temor filial se convierta en casi un automático reconciliación es es decir que inmediatamente cuando reconozco que he ofendido y que me he separado de este gran amor de Dios lo primero que quiero hacer es reconciliarme buscar la manera de restituir lo que está gastado y ponerlo bien ponerme bien con Dios y con la persona con quien puse ofendido ahorita regresamos el Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología conociendo la tercera persona de la Trinidad bien bien santo Espíritu la Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida ruah en hebreo numa en griego que significan viento o aire en movimiento ya estamos de regreso en tu programa Neumatología conociendo a la tercera persona de la Trinidad bien bien y Santo Espíritu muy bien hermanos regresamos con esta oración por Monseñor Francisco Moreno Barrón nuestro nuestro nuevo arzobispo el arzobispo designado para Tijuana que viene el día 11 del mes de agosto Dios y Padre nuestro tú que como Pastor Eterno conduces a tu rebaño con solicitud y amor y alegras a esta Arquidiosa de Tijuana con el regalo de un nuevo Pastor según tu corazón conceda tus gracias a nuestro arzobispo Francisco para que vive consagrado al servicio de tu pueblo especialmente de los pobres los pecadores los migrantes y los más necesitados de tu misericordia que nutrido con tu palabra y con la Eucaristía refleja el rostro misericordioso de tu hijo y preside tu iglesia como maestro sacerdote y pastor en estrecha comunión con su presbiterio con la vida consagrada movimientos diosesanos agentes de pastoral y con todo tu pueblo que peregrina en esas tierras dale tu espíritu de sabiduría de fortaleza y de caridad que lo sostenga con gozo y fidelidad en su entrega de amor y haz que como iglesia discípula y misionera de jesucristo colaboremos en la construcción de una mejor sociedad y seamos signo y instrumento de salvación en el mundo que nuestra señora de loreto santo patrona y madre amorosa de nuestra arquidiócesis y nuestras familias lo asista y acompañe siempre amén bien hermanos si quiere tener una copia de esta oración está en la nueva edición de presencia aquí pues en el periódico de la arquidiócesis de Tijuana entonces entonces por eso los que quieren recibir una copia lo pueden encontrar tanto en su parroquia o en los 7-11 ahí están seguimos con lo que es el temor temor de dios realmente el temor de dios es un temor filial es un temor de que tiene un hijo de no ofender a su papá o una esposa de no ofender a su esposo no porque le va a pegar pero sino porque es muy importante que la relación la lleva bien también este es el verdadero amor porque es el sacrificio el alma se preocupe de no disgustar a dios el amado como el amado del padre que es tu prójimo de no ofenderlo a nadie de permanecer y de crecer en caridad como dice juan quince cuatro siete nosotros tenemos que vivir en esta relación con nuestros hermanos vamos a completar nuestras pues vamos a intentar por lo menos intentar completar las reflexiones sobre los dones del espíritu santo es el orden numérico de estos dones y este si es el final en temor de dios las sagradas escrituras afirman que el principio del saber es el temor de llave ese salmos 110 o en proverbios 1 7 pero de que temor se trata no no ciertamente es miedo a dios pues no es miedo a dios dios no quiere que tengamos miedo de así esto sería un impulso de evitar evitar la presencia o ni tampoco de acordarse de él porque pues como algo que turba inquieta este fue el estado de ánimo que según la biblia impulsó nuestros progenitores después de pecado de ocultarse de la vista de ave dios entre los árboles del jardín dios tendría que andar buscándolos donde están estoy escondido porque me da pena en el estrés 8 este fue también el sentimiento del siervo infiel y malvado de la parábola evangélica que escondió bajo tierra el talento recibido en mateo 25 18 26 hay más hay muchos más ejemplos que podemos pero este concepto de temor miedo no es el verdadero concepto del temor don del Espíritu Santo aquí se trata de algo mucho más noble y a la vez más sublime es el sentimiento sincero y trémulo que el hombre experimenta frente a la tremenda malestad de Dios especialmente cuando reflexiona sobre las propias infidelidades y sobre el peligro de ser encontrado falto de peso en Daniel 5 27 en el juicio eterno del que nadie puede escapar el creyente se presenta y se pone ante Dios con el espíritu contrito y con el corazón humillado sabiendo bien que debe atender a la propia salvación con temor y temblor en Filipenses 12 sin embargo eso no significa miedo irracional sino sentido de responsabilidad y fidelidad a su ley el espíritu santo asume todo este conjunto y lo eleva con el don del temor de Dios ciertamente ella no excluye la atrevidación que nace de la conciencia de las culpas cometidas y la perspectiva del castigo divino pero la suaviza con la fe en la misericordia divina y con la certeza de la solicitud paterna de Dios que quiere la salvación eterna de todos sin embargo con este don el espíritu santo infunde en el alma sobre todo el temor filial que es el amor de Dios el alma se preocupa entonces de no disgustar a Dios amado como padre y no ofenderlo en nada y de promerecer y de crecer en la caridad Juan 15 4 bien de este santo y justo temor conjugado en el alma con el amor de Dios depende toda la práctica de las virtudes cristianas especialmente la humildad la templanza la castidad de la mortificación de los sentidos recordemos la exhortación del apóstol Pablo a los cristianos diciendo queridos míos purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu consumando la santificación en el temor de Dios según el Corintios 7 es una advertencia sencilla pero fuerte completa para que todos nosotros que a veces con tanta facilidad transgredimos a la ley de Dios ignorando y desafiando sus castigos imaginándonos que Dios no nos ve Dios no nos castiga que Dios no le importa que es natural normales normales invoquemos al espíritu santo a fin que enfunda largamente el don del santo temor de Dios en los hombres de nuestro tiempo invoquemos por intención sana intercesión de aquella que al anuncio del mensaje celeste se conturbó en Lucas 1 29 aún trepidante por la inaudita responsabilidad que se confiaba supo pronunciar las palabras tan dulces haz conmigo lo que me has dicho soy esclava del señor en la fe obediencia y el amor más sobre el temor de Dios gracias por estar con nosotros hermanos gracias Lola Lira por mandar un mensaje gracias por estar escuchando como siempre y gracias por su preferencia hermanos seguimos adelante y la próxima semana empezamos con los que ya los dones y ya vamos a los carismas del Espíritu Santo que más la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo decirles sobre ustedes el programa neumatología conociendo a la tercera persona de la trinidad por hoy termina te invitamos a escucharnos de lunes a viernes por esta estación el ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el creador sopla sobre su nariz aliento de vida gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión no hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo porque solo hay un Espíritu Santo un Espíritu Santo